Bienvenidos a su sección de horóscopos, amigos de Mexicanos por España y amigos de Radial FM. Estas son las predicciones generales para los 12 signos. Comencemos con los 6 primeros. Para nuestros amigos de Aries, bueno pues mira, te salen algunas amistades falsas o personas que se disfrazan de consejeros o de personas que te van a dar algún tipo de noticia, pero pues este es un enredijo y probablemente sean mentiras. Ten mucho cuidado con la información que estás captando porque pueden ser, pues ahora sí que no viable, no confiable y de alguna forma pues sí te veo muy influenciable. Estás creyendo en lo primero que te dicen y sigues estando muy reactivo, muy reactiva. Todo lo que te dicen pues te causa de inmediato una emoción y puedes actuar por arrebato. Para nuestros amigos de Tauro, bueno pues mira, todo lo relacionado con asuntos legales, trámites gubernamentales, permisos de trabajo y también pueden ser litigios a tu favor. Todo está muy bien aspectado, se ven grandes avances en esta semana y probablemente parte de la próxima. Para nuestros amigos de Géminis, bueno pues si estabas esperando que te pagaran un dinero que ya tenía mucho tiempo, que no tenías noticias de este deudor, pues bueno puede ser que ya empiece a avanzar en su deuda hacia contigo o de plano el universo empieza a compensarte todas las pérdidas que has tenido recientemente. Mira, aquí te sale la llegada inesperada de dinero y sobre todo de buenas oportunidades, tanto laborales como de crecimiento profesional. Para nuestros amigos de Cáncer, es importante que sigas estructurando buenas relaciones con la gente y bueno, en este caso te sale muy bien aspectada la relación con Capricornio y con Sagitario. Si tienes algún negocio que hacer con alguno de estos personajes, está excelentemente bien aspectado. Si es una relación sentimental, nada más llévate ciertas reservas porque estas personitas tienden a utilizar todo lo que les confiaste en determinado momento, pues lo pueden utilizar en tu contra cuando sientan algún tipo de ataque o vulnerabilidad de tu parte. Bueno, ojo con eso. Para nuestros amigos de Leo, muy bien aspectado para la creatividad. Si quieres aterrizar algún proyecto, pues no sé si sea propiamente como el hacer un negocio, invertir en algún tema que tiene que ver con, puede ser gastronomía, postres o todo lo relacionado con alimentos y bebidas, te sale excelentemente bien aspectado. Cuida de no hacer sociedades en específico con alguna persona de signo acuario, pues aquí te sale una pequeña advertencia, no es la mejor forma como lo están estructurando. A lo mejor tienen que revisar muy bien así como que los términos y condiciones para que tú te puedas como que aventurar a esta nueva etapa. Y para nuestros amigos de Virgo, si estás pensando en cambiarte de empresa o hacer un cambio drástico de tus funciones profesionales, a lo mejor quieres hacer algo un poco radical. Y estos giros así tan repentinos de 180 grados a veces te refrescan porque, bueno, te puedes dar cuenta que tienes muchas habilidades y más que nada tu poder de adaptación es muy grande. El tema aquí es de que podrías estar siendo como oficiante de todo y, pues bueno, no aterrizar muchas cosas. Ten mucho cuidado con estar, pues, diversificándote tanto porque te puedes perder en ese tipo de situaciones. Espero que te hayan gustado tus predicciones generales. Si quieres algo más particular, me puedes contactar al 55-28-83-37-18. Y sigue escuchando Mexicanos por España para que no te pierdas la segunda cápsula con los seis signos restantes. Gracias.